Los mejores autos, las mejores motos, los mejores eventos y por supuesto las chicas más guapas solo en el mejor programa, máxima velocidad, máxima velocidad, máxima velocidad Amigos, lo que bien inicia, bien termina y pues hemos llegado a la meta final del programa Espero les haya gustado y quiero agradecer a todos por prestarnos sus naves para tomarles fotos y a sus edecanes que también se las presentaron a... se las prestaron El sábado, el sábado, el sábado, di El sábado a Merlo, porque ahí me contó que llegaron tres chicas guapas de hablarle a Merlo para que les tomara fotos y así y muchas gracias por eso También no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales en máxima velocidad en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok También el domingo vamos a tener material porque Merlo se va a ir a ver a su hijo al Speedfest Así que tenemos contenido... Importante Muy importante, así que nos vemos el próximo domingo También no se olviden, el 7 de diciembre va a haber una caravana ahí en Viguera Así que ahí los veo ¿Y pues con qué te despides, Merlo? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Zombie o calaca? ¿O qué es? Una calaca... Cráneo realista Cráneo realista Cráneo realista Para todos ustedes Ok, dale vuelta a la camarita así para acá, para que se vea, acá en la pantallita Nada más para que llueva Ok, dale al revés eso Bueno, campines y campines hemos llegado a la meta aquí en su programa favorito Máxima Velocidad Espero que les hayan gustado todas estas naves chingonas que les presentamos Hoy sacamos 15 Pero grabé 40 coches que de verdad Creo que es el evento donde más coches he grabado O sea, gritaba de verdad De verdad estaban impresionantes Iban llegando primero unos coches en la noche Luego en el día Y iban llegando, iban llegando Y yo grababa y grababa y me decían Permiso, permiso Te voy a decir algo Pásale, carnal, pásale Estamos en vivo Pásale, pásale Eso y todo Para que vean que aquí estamos en vivo Y además Les voy a decir una cosa Gracias a todos los que me pedían que les grabara su coche Muchos amigos me dijeron Oye, vine porque Merlo, graba mi coche Oye, vine porque quiero que me grabes mi coche Oye, graba mi bocho, graba mi coche Gracias a todos Al Acevedo, al Tony Al este Revoltoso A todos los que me dieron chance de grabar su coche A los de Pinotepa A los de Salina Cruz A los de Juquila Mis amigos de Santa Rosa Que también ahí unaban A Brenda y a su amigo Y la verdad Era una familia Me sentía yo como en mi casa Haber estado ahí grabando Muchas gracias a todos los que nos prestaban sus naves para grabar Y también Vente para acá a este drop Para que platiques y dé las gracias Quiero que el drop En nombre de todo el club De las gracias a todos los que fueron Y a los integrantes A ver el drop Integrantes de Firmes Club Por tu Escondido Muchísimas gracias banda Ahí vamos a estar Al amigo acá de máxima velocidad A toda madre Porque el chavo se equivocaba Era chava Y la chava con todo respeto Se equivocaba Pero bueno Así empieza uno Así empieza ese primer evento Ya que vayamos agarrando carrera Pues la vamos a explotar bien chingón Así es Y los invitamos ahí para que caigan Gracias carnal Por el apoyo que nos diste Y ahí estamos No al contrario Al contrario La costa te recibe con mis brazos abiertos Me gusta tu playera Esta chingona tu playera Ahí estamos ¿Verdad carnal? Bueno y aparte veo Amigos Quiero dar las gracias A la maestra Artista Que me hizo este diseño Creo que me veo mejor así que en vivo Cris Cris qué? Cris Castellanos Castellanos Cris Castellanos Que me hizo este diseño En casi una media hora 40 minutos La verdad Gracias La felicito Y si ustedes quieren que los maquillen En estos días O el día que esté Una fiesta infantil O lo que se quiera Bodas 15 años Lo que sea ¿En dónde? En el Face Cris Castellanos En el este Instagram Se le va la onda Tanto que habla Tanto que habla Ya ve señora Cris Castellanos Face Art Cris Castellanos Face Face Art Face Art Ajá Ahí la pueden encontrar Y ahí está la orden Cualquier cosa Evento de infantil Ya lo que sea En pintura Carnales O apenas está empezando Lo que es el tatuaje También A la orden Perfecto Ya saben que su servidor También estamos a la orden Cualquier cuadro Palapis Acrílico Aerografía Lo que sea Todo Todo el cuerpo Empieza a cabeza Lo que es el body pain Con la maestra Cris Castellanos A la orden ¿Sabes bailar Lo de Trille? ¿Sabes bailar lo de Trille? ¿Cómo le decía Trille? ¿Sabes o no? Sí ¿Sabes o no? A las tres A las tres para allá A las tres para allá Una, dos, tres Bueno, para allá Para allá Ahí estamos Amigos Estamos echando relajo Porque de eso se trata El programa De echar relajo De estar cotorreando Aquí con el bro Y con Sadrita Que me sigue todas mis locuras También ella se pintó Aquí la maquilló También la artista Cris También la maquilló Y gracias Gracias Cris Bueno ya Ahí está También eso lo hizo ahorita También quiero agradecer Bueno a los fascinadores A Sevi Clos Ya saben amigos Si usted necesita un Clos Para Tracto Camión Vaya con los amigos De Sevi Clos Ahí en Prolocación De Calzada Madera A un lado de la U Y como dijo Sandra Hace rato Va a haber una caravana De Tracto Camiones De Volteos De Freiliner Así que espero Que mis amigos De Petrodas De Motul Y de Sevi Clos Nos apoyen Para dar unos regalos A esta caravana Están todos invitados Va a ser gratis Va a haber reconocimientos Es una caravana De Viguera ¿Te quedas cerca A tu casa no? Si Entonces de Viguera A Santa Rosa Y luego de regreso Y en el Mercado Sonal Va a ser la fiesta Así que nos esperamos Para que vayan Voy a invitar a la maestra Para que vaya a hacer ahí Algunos dibujos O algún body paint Algunas de las cercanes Pero que les paguen Porque eso Sale carito ¿No? Si sale carito La neta Así que invítenla Contrátenla a todos Amigos Por favor Y bueno pues ya Yo creo que con eso Nos vamos amigos Como siempre decimos Puede ir en paz El programa ha terminado Gracias aquí a Drop A Sandrita Rafael Merlo Gracias a todos Por vernos La verdad Gracias a todos Los que estuvieron En el evento Que me saludaron Que me cotorrearon Que echamos chelas Porque la verdad La verdad Si echamos chelas Y unos camarones Unos camarones Que nos dieron bien ricos Felicito al club Por todo el evento Yo sé que hubo errores Pero más adelante Sí hubo errores Como todo Pero más adelante Vamos a mejorar Y bueno Y nuestras redes sociales Para que les cuento Miles de Miles de visitas En las fotos de Sandra En las fotos del programa En las fotos del programa De la semana pasada Tuvieron miles de visitas Las fotos de todos los coches Que estuvieron Miles Y eso que apenas Es martes Porque hoy Miércoles Jueves Viernes Va a haber yo creo Más visitas Gracias a todos Así que Sandra Domínguez El Drop El Drop Cris 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 Castellano Rafael Merlo Rafael Ángel González Y Máxima Velocidad Así que Síganos No se pierdan el programa Y gracias por vernos La verdad Es un honor Estar grabando Para todos ustedes Ya nos vamos Y bueno Pues esto no es Televisión Esto es Máxima Velocidad Si piensas cambiar el gloss de tu vehículo Autocamión O camioneta Piensa En Autoclick Es el nuevo gloss Que tenemos de venta En ServiClosh Mejora el funcionamiento De tu vehículo Control de la potencia Ayuda a reducir El consumo de combustible De venta exclusiva En ServiClosh Visítanos y te convencerás Estamos en Prologación de Calzada Madero Mil setecientos dos A un lado De la U Somos tu mejor Elección Ven a ServiClosh Taller mecánico Chino Racing Te ofrece Afinación de motor Frenos Suspensión Cabe de aceite Y filtros Para todos los autos Y camionetas Adaptación Y reparación De motores Para bochos Somos especialistas En arrancones Servicio Atención Y calidad Nos encuentras En la calle De Alba Obregón Número 35 Colonia Santanita Ciudad de México Teléfono 5522 58 92 80 Pide El proceso